¡Bravísimo! Aquí nos divertimos, nos reímos, cantamos, rendimos homenajes, pero también nos ponemos la mano en el corazón. Para decir, ¡Bravísimo está contigo! Lonelli, hemos llegado hasta lo más arriba de Usme para conocer de su historia, que es una situación bastante compleja de salud de su hijo y, por supuesto, la económica también los está golpeando. ¿Qué tiene su hijo? Él tiene, él tiene, ¿cómo se llama? Discapacidad cognitiva, retardo moderado y ahora le dio esa enfermedad cardiovascular, que el ojo me dio al lado paralítico. Lonelli, ¿cómo cree que se siente su hijo ahora? Ya digo que es muy triste, porque él se comunicaba conmigo. Y él se iba para la cocina, yo estaba haciendo el desayuno y se ramaba por la ventana. Y le decía yo, ya lo voy allá al desayuno, le decía, ya le daba risa. Y se iba y se rentaba. Y él caminaba, él donde yo estaba, él iba. ¿Ustedes viven aquí en un espacio bastante reducido, prácticamente, esta habitación? Lo único que hay es libre es el patio y la sala. O sea, lo que él iba y venía, porque eso era lo único que tenía él. ¿Y esta es la única camita que ustedes tienen? No, yo tengo otra, sino que me tocó desbaratarla, porque la silla de ruedas no me cabe para yo sentarlo, porque yo arrimo la silla acá y yo lo siento, y lo saco y lo baño. Entonces, no, me tocó colchón. ¿Si él duerme en la cama, usted duerme en el cuiso? Sí. Y así, así nos la vamos. ¿De qué vive usted, doña Lonelli? De ventas, de vender empanadas, arepuelas, pasteles, fritanga, en la calle. ¿Cuánto se hace al día? ¿Cuánto me hago al día? A veces me hago 30, en ventas, 30, 40. ¿Con esa platica, para qué le alcanza a Lonelli? Para abonarle a la señora para el arriendo y para pagar servicios. Lonelli, ¿cómo se siente usted al ver a su hijo ahí en la cama? Pues reval. ¿Por qué no era así? ¿Cómo se siente usted al estar tan solita? Que nadie le ayude, tener que pasar por una situación tan compleja. Usted ya con una artrosis, con unas limitaciones, con dolores, con su hijo también. Pues yo ya digo, ya me toca a mí resignarme. Ya sé que me tocó sola, hasta donde yo pueda. Lo que me da miedo es cuando yo lo tengo que levantar a él, que la columna me falle. ¿Qué le han dicho los médicos, Lonelli, de su hijo? ¿Qué futuro tiene para él? Ya no, ya no hay recupero de eso. Al menos para que él tenga otra vez movilidad, tengo que echarle terapia. Eso. ¿A él le están haciendo las terapias? ¿Cómo debe ser? La Fono no ha venido, hace un año que se fue la Fono, la que él tenía, y yo he mandado un derecho de petición a Capital. Capital me dice, ya reportamos, ya reportamos, y aquí no aparece el Fono. La terapeuta física sí viene, dos veces por semana. ¿Cómo los podemos ayudar? Todas sus necesidades aquí son escuchadas, Lonelli. En lo que pueda, con dinero, para ayudarme a pagar el arriendo, para la camilla, porque eso a mí me urge esa camilla. Necesito pañales, las cremitas, los guantes, ¿quién necesita? Todo eso lo necesito, los pañitos, los guantes y todo eso. Pues familia, bravísimo, ya hemos escuchado todas las necesidades, muchísimo dinero, una camilla especial que se pueda reclinar para facilitarle la vida a Lonelli, una mujer que también tiene artrosis y una condición de salud importante, mercados, un alimento especial para su hijo, todo lo que a ustedes les salga del corazón. Si ayudamos a una persona a tener esperanza, no habremos vivido en vano. Seguimos con más de bravísimo. Bienvenida, Lonelli. Gracias. José, bienvenidos. Hoy queremos resaltar la mujer valiente, fuerte, que eres una mamá que se desvive por su hijo, ya siendo una mujer de la tercera edad, con artrosis, con problemas de columna, con EPOC, que está al pendiente de José, día y noche, 24-7, incluso tiene aquí un poquito lastimado. ¿Qué fue lo que pasó, Lonelli? Lo bañé y lo fui a pasar de la silla donde le bañaba a la silla de ruedas y se me resbaló y se pegó con la otra silla de hacer ejercicio. Qué responsabilidad, qué responsabilidad, qué labor que hace Lonelli con tu hijo, que mira el cariño que te da, él entiende en el fondo todo lo que está pasando, se arrima a ti, te consiente, te agarra. Hay muchas necesidades económicas, familia, ahí están apareciendo los teléfonos en pantalla, porque se necesita dinero y cada uno con que aporte lo que le nazca del corazón, dos mil pesos, cinco mil. Ustedes no se imaginan esa sumatoria, hasta qué cifra hemos logrado llegar nosotros aquí, en esta sección, que a veces nos sorprendemos a nosotros mismos y decimos, Dios mío, pero ¿cómo así? La familia es solidaria, Lonelli, y ya empiezan a llegar de una vez tipos de ayudas específicas. Gracias a Dios, miren este video. Por favor. Hola, familia, bravísimos, sufrimos el caso de la señora Lonelli, queremos hacer esta gran donación para ayudar a ella y su familia. Supermercados Camacho, por favor, adelante, Huguito. Gracias, ahí hay una primera ayuda, Luz, la comida, que es fundamental, que a veces estresa, ¿no? De cómo conseguir la papita de todos los días. ¿Cómo haces tú cuando sales a trabajar a vender tus cositas con él? ¿Con quién lo dejas? ¿Alguien te ayuda? ¿O él queda solito en casa? Él queda solito, pero entonces yo le digo a una vecina que me le eche ojito. ¿Qué le eche ojito? Ok. Trate de no demorarme mucho en la calle para llegar a tiempo. Vender rapidito. Dejarle, pararle el almuerzo, para cambiarlo. Qué lindo. La salud de José se complicó hace algunos meses, porque él antes, a pesar de tener la condición especial, él podía moverse, podía caminar con algunas ayudas. Velar en la cocina y pedir el almuerzo por la ventana. Te decía algunas palabritas, te esperaba, te extrañaba. Y ahora, ¿cómo ves a tu hijo? ¿Cómo es ese día a día? Él, escasamente, cuando yo le digo que si le gusta algo, me hace así con la cabeza nomás. Él sabe, él está entendiendo. Entonces, ya eso es muy duro. Bueno, el descanso es fundamental. Y Mauricio Alarcón, un televidente de esta hermosa familia bravísimo, está donando una colchoneta divina de última tecnología, que va a ayudar a mitigar ese tema de no poder dormir en el piso, etc. Van llegando las ayudas, pero hay más ayudas. Y esto me parece interesante. ¿Tenemos video? Tenemos video en este momento. Por favor. Buenavísima contigo. Mi nombre es José Hernán Sierra, chef del restaurante Casa Emiliano. Nos enteramos del caso de la señora Nelly y su hijo Ramiro. Queremos participar en el proceso que ellos están llevando y queremos donar una silla de ruedas para que su hijo tenga mejor calidad de vida. Gracias. Una silla de ruedas que hay que renovarla, porque ella se va desgastando, va incomodando. Y una silla de ruedas nueva siempre cae. Y necesitamos también urgentemente una cama, que tú estabas diciendo, de esas que se pueden ir reclinando, bien sea manual o sea eléctrica, para que te ayude también un poco a aligerar el peso, porque te toca estar cargando con tu hijo todos los días, movilizarlo, estarle cambiando pañales, bañarlo. Así que pues esa sería una gran ayuda si la familia Bravísimo también se quiere manifestar. Y dinero en efectivo. Hay muchas necesidades. Hay arriendos atrasados. Hay necesidades porque, claro, Luz Nelly también está en este momento con su bastón. No puede dejar a su hijo solo. Hay mucha necesidad, familia. Pongámonos la mano en el corazón y ayudemos hoy a Luz Nelly. Recordemos un poco la historia, Moni, de Luz Nelly, de su hijo. ¿Y en qué momento están hoy? ¿Qué fue lo que pasó en los últimos meses? ¿Cuál fue ese accidente que ocurrió, que lo dejó a José en estas condiciones de salud? Él estaba sentado y se cayó y yo lo ayudé a parar y él caminó hasta el cuarto. Por eso pues yo no pensé, o sea, yo sí vi que no era un... ¿Un golpe? No, un, ¿cómo se llama? Una convulsión. Un ataque. Que no fue una convulsión. Pero entonces yo dije, de repente se enredó con la mesa y se vieron con mesa al piso. Y lo ayudó a parar y me lo llevé caminando hasta el cuarto. Y por la mañana, él se fue a levantar como a las cuatro de la mañana para ir al baño y se robó de la cama. No se pudo parar. Ya perdió la movilidad. Sí, de medio lado del cuerpo. Bueno, hay un amigo de esta casa de Bravísimo, prefiere ser anónimo, que está donando una buena cantidad de pañales. En este momento están garantizados los pañales, algo de mercado, el colchón, las ayudas, la silla de ruedas, por favor, y las ayudas económicas que siguen entrando a los números que aparecen en pantalla. 3-3-2-2-7-9-0-7. Este es el número. 0-27. 3-3-2-2-7-9-0-27. Ahí está. Este es el número para que ustedes se comuniquen si quieren saber más de esta historia, si quieren más información. Y tenemos también David Plata y... Ah, bueno, son dos números para David Plata. 3-3-2-2-2-7-9-0-27 y 3-2-1-4-2-8-0-2-0-7. Muchas necesidades. Ya está sonando. Está sonando, pasémosle ese teléfono a alguien de producción que nos ayude. Sí, vente, Katika o César, que le pase el teléfono para que estén pendientes de esas donaciones. Hay muchas necesidades. Vamos a pasarlo por acá. Amamos estas historias, nos gusta ayudar. Somos un programa con propósito, de servir, de ayudar, de dar una mano. Bueno, hay muchísimos casos que nos llegan a nuestro correo y hoy estamos con el caso de Luz Nelly. Luz Nelly, primero que todo, gracias, porque nos das un ejemplo. Muy amables, que Dios los bendiga y que puedan seguir ayudando a muchos de ustedes, perdonar más. Nos das un ejemplo de mamá incondicional, de mamá que no abandona a su hijo, más allá de las circunstancias, que tiene un día a día duro. Tú tienes tu condición también, tu movilidad un poco restringida, sin embargo, estás ahí para tu hijo y eso Dios lo bendice. Y esto es parte del inicio de esa bendición. Luz Nelly también necesita terapia respiratoria, necesitas estar conectada a oxígeno. Háblanos también de tu situación de salud. Y la dueña de la casa la puso en venta. Entonces también te toca salir de esa casita. Porque el papá se le murió y entonces ella se va a ir. Familia. Sí. Bueno, hay muchas necesidades. Todos a unir fuerzas, a manifestarse, como siempre lo han venido haciendo en esta sección tan bonita que hacemos de corazón. Sabemos que todos ustedes son solidarios. Luz Nelly no tiene Neki, por si de pronto se están preguntando. Es solamente David Plata con los números telefónicos. Y el transfillá con el móvil. Ok. ¿Listo? Luz Nelly, aquí vamos a estar haciendo seguimiento a tu caso. ¿Verdad? Durante toda la mañana vamos a reforzar, lo vamos a recordar. Esperamos recoger muchísimo dinero para que tengas un alivio, puedas también pensar un poco en ti, en tu salud y en tu tratamiento. Gracias, ¿eh? Cobijita, ¿ya viene la cobijita también? Sí, un mensaje que quieras enviar de todas las personas que te están viendo. Bueno, muchas gracias a todos. Y, o sea, en este momento, pues yo necesito la enfermera, o sea, una acompañante, una enfermera, mientras... A ver, ¿cómo soluciono eso con la EPS que tiene? Bueno, por lo pronto, mira, un pocillito en detalle. Esta suscripción al Tiempo Digital, la cobijita que va a servir mucho, porque allá nos me hace un poquito de frío en la montaña. Es cielo roto. Es cielo roto. Y un bravísimo gigante para Luz Nelly, para su hijo. Pero sobre todo para ustedes, familia, sigan donando, sigan aumentando esos dineros que entran y que son necesarios para la calidad de vida de Luz Nelly y de su hijo. Gracias, gracias, gracias. Siempre, familia, bravísimo. Yo sé que ustedes están ahí llamando, están mandando mensajitos y están haciendo muchos aportes económicos porque Luz Nelly está sola en esto y nos está necesitando. Necesita nuestra ayuda.